Estamos en el pasaje del horror, realidad virtual. Vamos a ver la reacción de estos chicos, miren ahí arriba. Por aquí no pasa nada, pero he visto que la otra chica reaccionó con miedo por aquí. A ver... Nada, ellos van tranquilos, Daniela, por ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira, mira cómo se siente. Miren los de aquí abajo. Te la perdiste. Están asustadas la que ha dado, mira, pobrecita. Dice, no puedo más, dice. Estas dos chicas han quedado en shock. Aquí ha sido alucinante. Aún no sale del susto mi amiga Rulos. Dice, oh my God. Qué malo, eh, tío. Así que Danielita creo que querrá entrar a la casa del horror. Wow, 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 wow. ¡Gracias!